La verdad es que E.I.O. para mí desde el principio fue el tema estrella, de hecho es el tema que le da el nombre al álbum, que se llama Everything is OK, que es lo que significa las siglas de E.I.O. Y siempre ha sido mi canción favorita porque fue la primera que hicimos y la verdad es que tiene un color especial esta canción. Cuando la escuchas, no sé, te la transmite un rollo, la verdad es increíble. Me suelen comentar eso, que le gusta incluso muchísimo más que Bad Girl y que no se esperaban eso, no se esperaban que fuese yo luego a superar la canción de Bad Girl con otra más potente. Estuvimos un fin de semana allí grabando por todos los sitios así más emblemáticos, las calles para ver la cultura coreana. Estuvimos allí, claro, empapándonos de todo lo que veíamos por la calle y eso fue una experiencia muy chula. Además, él estaba viendo también Corea por primera vez y estábamos todos, no sé, muy ilusionados con el rollo. Yo además estaba mis amigas, mis amigas que yo era con las que hablaba yo por Skype desde hace mucho tiempo, que nos conocíamos por internet y claro, que estuviesen allí conmigo participando, que teníamos muchísimas ganas de conocernos y encima estábamos allí haciendo un vídeo juntas. Pues fue muy chulo. En los festivales de los 40 estoy enseñando una canción que se llama LP Fighting, que tiene un rollo chulísimo porque es de animadoras, como si fuéramos animadoras ahí, no a la guerra, pero sí a por todas, ahí gritando un montón, pidiendo el apoyo del público para que gritemos todos juntos. Y la verdad es que esa tiene una fuerza impresionante. También hay otra, bueno, hay una balada que habla de mi hipo rosa que se perdió. Bueno, no lo especifica, pero está dedicada a él porque lo he hecho mucho de menos, desapareció, no lo he vuelto a ver. También encontramos una canción que se llama Feeling, que habla de una fiesta de pijama. Y la verdad es que esa tiene que ser muy divertida. Tengo ganas de hacer algún vídeo con esa canción para montar una fiesta de pijama en mi casa con mis amigas. Las canciones las he compuesto todas con Juan Manuel Mantecón, que es un productor de Sevilla, que es La Caña. La verdad es que empezamos a trabajar nosotros juntos porque él me había visto cantando canciones coreanas en un bar y fue como empezó todo. Se le ocurrió la canción de ellos, yo le había enseñado muchísimas canciones coreanas. Y él hace la música y yo las letras, como la película. En este disco tengo una colaboración que es con mi profesora de canto, creo que se llama Irene. Y claro, ella ha influido muchísimo porque ha sido quien me ha enseñado las técnicas vocales y gracias a ella he mejorado muchísimo. Y entonces es muy especial esa canción porque, no sé, estoy con una persona que me ha ayudado mucho, que ha estado ahí en ese proceso. Y además que canta súper guay. Este disco está hecho con muchísima ilusión, muchísimo cariño. Todas las canciones dan muy buen rollo. La música es muy diferente a lo que se ha escuchado hasta ahora en España porque yo escucho música coreana y se va a ver muy reflejado en este CD. Y es muy bailable. Yo creo que a quien quiera que lo escuche le van a entrar ganas de bailar o de ir a por todas. Los mensajes de las canciones son todos así. En plan, vámonos de marcha o vamos a cumplir nuestros sueños, vamos a salir, vamos a ir a darlo todo y a creer en nosotros. El 21 de abril parece que ya es la fecha definitiva. Yo la verdad que cada vez que se retrasa me muero. Digo, no, no. Ya por fin sí tengo ya una copia y estoy súper ilusionada porque, no sé, ve ya tu cara, ve tu foto en un CD que ya lo puedes tocar, ¿no? Pues para mí es muy fuerte. Claro que es verdad que como esto es un proceso tan lento que también hay que esperar el momento adecuado, pues por eso se ha ido posponiendo. Yo ahora mismo estoy flipándolo con todo lo que voy viviendo, estoy descubriendo. Ahora es cuando estoy descubriendo yo este mundillo, me lo estoy pasando muy bien. Y ahora mismo lo único en lo que pienso es en disfrutarlo, en disfrutar el momento y que pase lo que tenga que pasar. Yo estoy estudiando, yo ahora mismo lo que me dedico es a eso, en realidad soy estudiante. Estudio en Madrid, comunicación audiovisual en inglés y nada, acompaginarlo y disfrutarlo todo lo mejor que se pueda. Que hay que luchar por lo que tú quieres, por tus sueños y creer en ti. Porque yo he creído, la verdad, yo siempre he creído en que lo iba a conseguir, que iba a poder dedicarme a esto. Aún, ¿sabes? Estoy en el principio, ¿sabes? Ahora mismo, pero ya estoy viviendo un sueño, lo estoy viviendo y decidiendo que se está haciendo realidad. Con Swiss California somos ahora las tres muy amigas porque hemos pasado mucho tiempo juntas, nos conocimos al principio, me acuerdo que las vi las tres con los pelos de colores. Y digo, ostras, qué guay. Y claro, sobre todo con Sonia, por ejemplo, es de Sevilla. Y ahora, no sé, vamos viendo cosas en común, vamos charlando las tres. O sea, bueno, las cuatro conmigo. Y nada, hemos cogido muy bien y además así muchísimo mejor con compañía. Porque, no sé, cuando tienes que hacer algún concierto, lo que sea, vas después, te ves sola, no sé qué. Ahora, cuando tienes gente al lado, ¿no? Y con quien compartir las experiencias, eso es lo guay. Siempre me dicen que sea yo misma, que vaya por todas, que eso, que... ¿cómo digo yo esto? Que siempre refleje yo mi personalidad, que, hombre, que me des influencia por profesionales, pero que siga siendo siempre yo. I just wanna stay with you. I just wanna stay with you.